El salir airosa de esta secundaria, telesecundaria, significa que han hecho un enorme, enorme esfuerzo. Claro, como decía aquí el padrino de la generación, es una conjugación entre padres de familia, entre maestros y lo que hacen los propios alumnos y alumnas. Tengan la seguridad, que van por el camino correcto. La educación es el mejor vehículo para transformar. Con la educación se puede combatir la desigualdad, la discriminación, la injusticia, el rezago, la pobreza. La educación es todo. Por eso tanto esfuerzo hacen los papás y las mamás para darles posibilidades de educación. Yo entiendo por qué veo tantas caras tan alegres, sobre todo las mamás y los papás. Por eso yo exhorto a todos para que sigan estudiando. Que no abandonen el estudio a los papás y a las mamás. Redoblen el esfuerzo para que puedan sus hijos estudiar.